Y lo que vamos a continuar ahora es con la torsión testicular. Entonces, ya hemos logrado agua en la torsión testicular la vez pasada, cuando habíamos visto algunas preguntas, ¿no? Cuando tenemos torsión testicular, vemos la parte anatómica, este es el cordón, este es el cordón espermático, esta es la capa bujinia, contiene estúdulos siníferos, esa es la cabeza y el pie de humo, ese es el plexo papiliforme, y acá es un músculo que se llama el músculo cremaster. Ese músculo cremaster es lo que jala el testículo hacia arriba, y eso es lo que hace que algunos niños tengan el testículo ascensor, que sube y baja. Entonces, es una capa bujinia. Entonces, cuando tenemos torsión testicular, ya sea que es una emergencia, se tiene que resolver antes de las 6 horas, porque si no lo hacemos antes de las 6 horas, se necorce el testículo. Normalmente esto ocurre en adolescentes de 12, 18 años, porque el músculo cremaster es fuerte, es intenso, y entonces el testículo tiene poco peso. Al tener poco peso, el músculo cremaster lo jala, se ría con mayor facilidad. Por eso es lo que ocurre en los adolescentes, antes que haya la pubertad, antes que crezca el testículo. Es raro después de esa edad, lo más frecuente son adolescentes. Entonces, si no lo esperamos, se necorce el testículo antes de las 6 horas, y la torsión testicular, de acuerdo a la presentación, puede estar extravaginal o intravaginal. Cuando son neonatos, son niños que nacen, y que muchas veces se les torce el testículo, y lo único que sienten es, obviamente, lo único que la madre siente es que llora. Entonces, llora, 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 y al final, el testículo se perdió. Y, obviamente, la madre nunca va a pensar que se ha torcido el testículo, sino va a pensar, si llora, llora, es que tiene hambre. Entonces, pasa al día siguiente, como sigue llorando, va el pediatra, y encuentra al pediatra una masa dura, el testículo, que es una torsión testicular. Y ya se perdió. Y esa es la torsión que ocurre en los natos, que es extravaginal. Y extravaginal es porque hay una mala ficación de la vaginal, el descroto, y está por fuera de la capa vaginal. Eso es cuando ocurre en la etapa neonatal. En los adolescentes, aquí hay un dolor intenso, en los adolescentes hay una mala ficación de la capa vaginal, del testículo, y es una torsión intravaginal. Entonces, la diferencia entre un neonato, que se tuerce el testículo, y un adolescente, es la posición de donde se está cruzando, o se está rotando el testículo. Cuando tenemos una torsión testicular, la torsión testicular siempre hemos dicho que rota hacia la cara interna del muslo. El testículo rota hacia la cara interna, entonces hay que extorcerlo siempre a la cara externa del muslo. Y siempre que tenemos que tener una torsión testicular, después de extorcer el testículo antes de las 6 horas, tenemos que fijar la bolsa crotal. Pero sabemos que el testículo, igual que en cáncer testicular, son testículos gemelos. Entonces, en un futuro, el otro testículo se puede torcer. Por eso es que el tratamiento es la fijación de ambos testículos a la bolsa crotal. Es la orquiopexia bilateral. Normalmente cuando hablamos de una torsión testicular, siempre es algo abrupto. Abrupto, el paciente está dormido y de repente empieza dolor. Y dolor es intenso, que no calma con ninguna posición. Cuando vemos la posición testículo, van a encontrar que el testículo va a estar más alto. ¿Por qué va a estar más alto? Porque el cordón va a dar vueltas. Y al girar vueltas, eso hace que el testículo esté más alto, en una posición más anómala. También podemos encontrar el epidismo en una posición diferente. Y el paciente puede tener náuseas y vómitos, ¿no? Lo más importante es el dolor intenso. En los niños, la prestación de los niños es que llora. Y el paciente muchas veces ya es irremediable en la torsión testicular, porque la madre nunca se da cuenta de que el niño se está torciendo y cuando se da cuenta ya es muy tarde. ¿Y cómo sabemos que se ha torcido el testículo? Porque van a aportar una masa dura en testículo. Entonces, un recién nacido o un niño de un mes o un recién nacido que tenga una masa dura en testículo, una de las posibilidades es torsión testicular. No solamente es cáncer testicular, sino también una torsión testicular. En los jóvenes, obviamente el dolor es intenso. El dolor intenso no calma con ninguna posición. Y siempre, realmente es abrupto, repentino. Entonces, empieza el paciente a tener dolor intenso y siempre hay que solucionar entre las 4 o 6 horas. Ya sea entre el testículo, cuando quieren destorcerlo, digamos que está en emergencia y ustedes quieren destorcerlo y no hay sal de presiones, tienen que destorcerlo hacia la cara externa del muslo, no hacia la cara interna. Normalmente tienen 6 horas y tramite la fijación entre el testículo, fijar el testículo se llama orquidopexia. Orquidopexia. Y la orquidopexia es bilateral. Otra cosa que se puede torcer es la torsión diátea morgani, que es esta apéndice que ustedes ven acá, que es como una ampolla. Esta ampolla, realmente, se puede torcer y esta ampolla es un reloj que conducta en Müller. Acuerda que el conducto de Müller y Wolf viene del meso nefros, que es un riñón rudimentario. El meso nefros se convierte en el conducto de un Müller en las mujeres y el conducto de Wolf en los hombres. Entonces, este conducto es un resumen biológico que todos los hombres lo tienen. Este se puede torcer y cuando se torce no va a producir nada, porque una persona que pierde esta ampolla no le va a pasar absolutamente nada. ¿Está bien? El problema es que nosotros tenemos que diferenciar que si hay una torsión diátea morgani o una torsión testicular. Si nosotros no sabemos diferenciar eso, en qué hay que entrar a sala. A probar el testículo. Entonces, aquí la torsión diátea morgani y el dolor no está al intenso y cuando ustedes lo ven clínicamente pueden ver en la escroto hubo el signo de punto azul. El signo de punto azul que es que en la bolsa escrotal va a haber una parte que se encuentra azulada como un moretón y la cual refleja la torsión diátea morgani. Si nosotros sabemos 100% que es una torsión diátea morgani lo único que hay es analgésicos. Hay que darle analgésicos a los pacientes y observarlos nada más. Pero ya sabemos que si tenemos duda en el diagnóstico tenemos que entrar a sala de operaciones a explorar ese testículo porque si nosotros le dejamos así nada más lo que va a ocurrir es esto. Torsión testicular. Si es que es una torsión testicular. El otro diagnóstico diferencial es la orquitimitis cuando se infecta el testículo y cuando se infecta el testículo obviamente va a producir dolor pero el paciente puede tener náuseas, fiebre, malestar general previos a la orquitimitis. Entonces el paciente tiene síntomas generales. Los síntomas de orquitimitis en los jóvenes están asociados con enfermedades de transmisión sexual, clamidia, gonorrea. Y en los adultos de tercera edad están asociados con enfermedades coliformes que producen las infecciones subinarias. En los niños orquitimitis pueden estar asociados con enfermedades respiratorias, ¿no? Las enfermedades virales. Pero aparte de todo eso puede ser causa de orquitimitis, la fiebre tipoidea, la brucieta también puede producir orquitimitis. ¿Ya? Y las paperas también puede producir orquitimitis. Y obviamente las paperas cuando ocurren bilateralmente en los adolescentes a los 14, 15 años puede ser causa de infertilidad. Cuando ustedes hacen el examen clínico, el examen clínico cuando usted examina el testículo, en una torsión testicular no hay posición que lo calme el dolor, en una orquitimitis cuando usted levanta el testículo hacia arriba calme el dolor. Y eso se llama el signo de frente. Entonces cuando el signo de frente es positivo es cuando el paciente calme el dolor cuando elevamos el testículo y pues usamos el suspensor testicular. Cuando queremos hacer el diagnóstico para demostrar que tenemos una torsión testicular tenemos que hacer un ecodopler. El ecodopler nos va a la irrigación y cuando vemos la irrigación normalmente se vemos un silencio en la torsión testicular. En la orquitimitis van a encontrar que la irrigación está normal o va a estar aumentada en la orquitimitis. Entonces una pregunta dice ¿cuál es la conducta indicada por la torsión testicular? Obviamente si yo la observo obviamente voy a necrosar el testículo. Si yo la cárcel antiinflamatoria también voy a necrosar el testículo. La ficación quirúrgica unilateral es un trabajo parcial. El tratamiento es la ficación quirúrgica de ambos lados y el uso del suspensor ¿cuándo lo usaría? Cuando el paciente tiene inflamación del testículo o sea es la infección del testículo que hace cuando levantamos el testículo hacia arriba calma y dolor que es el signo de PREN. Entonces el uso del suspensor solamente lo usamos en las orquitimitis al tratamiento de fijar los testículos. ¿Cuál es la conducta terapéutica de una torsión testicular? Obviamente igual ¿no? Normalmente es la ficación unilateral es parcial observación y reposo voy a necrosar el testículo. La distorsión manual es cuando estoy en emergencia y no tengo salas de operaciones bueno puedo destorcerlo manualmente pero no es lo ideal. Lo ideal es entrar a la sala de operaciones a fijar los testículos y sacar el epidismo no tiene nada que ver con la torsión testicular. La respuesta sería la sed. Paciente 10 años cuando te siente dolor eventual del testículo izquierdo refiere a que hace 4 horas presenta dolor continuo o sea repentino y aumento de dicha zona. La noción más probable es la torsión testicular ¿no? Contusión tiene que haber anteciente un golpe le permite y ya sabemos que el paciente puede tener fiebre el malestar general y aparte de eso no es un cuadro abrupto no que aparezca y el atemorgane ya también puede producir dolor y del signo a punto azul no es un dolor tan intenso y broncele nunca duele y broncele nunca duele entonces lo único que puede doler acá dentro de las alternativas es la torsión y el atemorgane y la epidimitis obviamente la contusión obviamente tiene que haber anteciente del golpe ¿no? y no tiene ningún anteciente es algo que apareció repentinamente entonces la epidimitis que la sorca epidimitis el atemorgane y la torsión testicular son siempre los 3 minutos diferenciales cuando tenemos una torsión testicular entonces cuando tenemos una torsión hay que diferenciar esas 3 cosas y la única cosa que es abudo intenso y el dolor es intenso es la torsión el dolor es más leve acá y aquí el paciente que tiene orquipinitis tiene fiebre malestar general y todos esos síntomas ¿no? entonces aquí obviamente la respuesta sería la torsión testicular porque es una cosa bruta ¿no? y ahora vamos a ver estudios de imágenes ya hemos visto algo de estudios de imágenes pero vamos a revisar los estudios que usamos frecuentemente en el tracto urinario y en la parte genital cuando nosotros tenemos pacientes que tenga digamos hematuria sabemos que el paciente está sangrando y no sabemos de dónde es obviamente la primera que usamos son las acorafías entonces la acorafía vamos a hablar primero de la acorafía la acorafía vemos la zona del paréntesis marrenal y esa es la zona medular siempre la zona medular se ve blanco y esa es la zona del paréntesis marrenal y la cual debe medir 2 a 3 centímetros ¿ya? y eso con eso evaluamos más o menos la función del paréntesis marrenal ¿no? realmente nos evalúa para ver imagensoles líquidas ¿no? y para ver cálculos pero los cálculos decimos que no es muy bueno para definir los cálculos urinarios porque muchas veces se pueden confundir con otras estructuras y aparte cuando son cálculos muy pequeños no lo pueden ver lo que sí puede ver cuando vemos cálculos es el compromiso del cálculo sobre el tracto urinario esta es la hidronefrosis que puede producirse cuando ha ido a obstrucción por un cálculo ¿no? por ejemplo un cálculo en luléter entonces ahí ya pensamos que el paciente tiene un cálculo así se ve la zona medular y así es cuando se ve hidronefrosis acuérdate que la orina se ve siempre de color negro en la acorafía en la acorafía de la próstata nosotros medimos el tamaño de la próstata el largo el ancho y el traverso lo multiplicamos por 0.5 y eso nos da el tamaño de la próstata sabemos que la acorafía puede ser dos formas una atras rectal y una atras dominal la atras rectal ya hemos dicho que solamente se indica para hacer biopsias prostáticas y la atras dominal nos ayuda a medir el tamaño de la próstata también vemos la vejiga este es el largo por el ancho y el traverso medimos el diámetro y medimos en la vejiga el residuo posmeccional el residuo posmeccional nos va indicando el grado de obstrucción que tiene el paciente normalmente el residuo debe ser menos del 10% de la capacidad de la vejiga si vemos que la capacidad de la vejiga es de 500 entonces es hasta 50 centímetros cúbicos también en la ecografía nos puede evaluar tumores vesicales que pueden existir dentro de la vejiga o cuerpos extraños a veces en cuerpos extraños hemos encontrado alambre de electricidad hemos acatado té de cobres hemos encontrado lápices labiales ya en la mujer ¿no? a veces el hombre ha tratado de manipular a su pareja y se le metió el lápiz labial en la uretra y no lo pudo sacar o a hombres que han estado masturbándose con alambre de electricidad y de repente se le quedó el cabo y ya no pudieron tratar de sacarlo ya no pudieron sacar entonces hemos visto esta es una sonda en el paciente ¿no? té de cobres también hemos visto cuando las obstetricias en vez de colocarlo en la vagina lo colocaban por la uretra el lápiz de cobre la ecografía testicular normalmente es la prueba más importante para cáncer testicular y normalmente también hemos dicho que la ecografía testicular nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de hidrocele de varicocele ¿no? de otras lesiones que puede encontrar dentro del testículo cuando tenemos una ecografía testicular o una patología de testículo normalmente la prueba más importante es la ecografía ¿ya? cuando tenemos una patología de riñón tenemos que usar otras pruebas como tomografías o uografías criptólicas pero en ecografía testicular basta la ecografía para que nosotros hagamos el diagnóstico entonces aquí nos da las imágenes sólidas líquidas también podemos ver el ecodopler lo cual nos da la irrigación sanguínea del testículo la ecografía de la uretra es una patología una prueba que usamos raramente normalmente la uretra lo hablamos con la uretrografía la uretrografía que es el contraste por la uretra pero la uretra realmente la ventaja es que nos puede evaluar el cuerpo esponjol acuerden que el cuerpo esponjoso rodea la uretra entonces cuando hay traumatismo de la uretra se acuerden que hay ahorcajada o en forma de sí montar o fractura de pelvis cuando rompe la uretra membranosa eso también daña el cuerpo esponjoso y eso se puede ver con la ecografía de la uretra entonces esa es quizá la única utilidad que tiene esta ecografía de la uretra la placa abdomen simple es una placa que es una parte complementaria de la uretra que toma los 5 15 30 minutos la placa abdomen simple sirve para ver la silueta renal las calificaciones del riñón podemos encontrar catéteres como es catéteres doble J para hacer una derivación para desastruir el tracto urinario y salir de la orina cuando hay estrechez por ejemplo tuberculosis del ureter la agografía excretoria es una placas que toma 5 15 30 minutos se coloca el sustante de contraste por la vena y entonces ese contraste va al glomérulo entonces es importante saber el valor de creatinina el valor de creatinina debe ser menos de 1.5 para hacer una agografía excretoria porque si no va a producir daño renal porque esas sustancias son tóxicas para el riñón y también puede ser que no veamos nada porque el riñón no filtra el contraste por eso tenemos que tomar una creatinina previa a hacer una agografía excretoria toma placas a 5 15 30 minutos y aquí vemos el riñón aquí vemos los cálices y el contraste va del riñón hacia abajo del contraste va del riñón hacia abajo entonces vemos el ureter este es el ureter y hay parte de ureter que se ve y una parte de ureter que no se ve por el peristatismo del ureter esta es la vejiga que ocupa todo el hueso pélvico cuando vemos una agografía excretoria se puede ver hidronefrosis bilateral esta es la vejiga y también en la agografía excretoria podemos ver la próstata porque vemos en la placa de la cistografía vemos como el signo de elevación del piso medio de la vejiga que es por la presencia de la glándula prostática y vemos el signo del anzuelo como un anzuelo del ureter realmente tiene que hacer una creación tomar un valor de creatinina antes de hacer la agografía excretoria y estar totalmente contraticado cuando el paciente tiene una creatinina más de 1.5 porque puede ser contraste puede producir daño renal puede producir toxicidad y el paciente tiene una discusión renal crónica reagudizada o puede producir que no se vea nada en las placas entonces estamos tomando placas por gusto entonces esto es la agografía excretoria y miren acá esta es la próstata en la placa de la vejiga y aquí están los pseudodivertículos próstata y pseudodivertículos en una parte de una agografía excretoria igual en la agografía excretoria miren aquí hidronefrosis lateral con una vejiga de lucha esa es una vejiga irregular contra vehículos celdas y pseudodivertículos ese es el pseudodivertículo en la vejiga de lucha cuando hemos visto HEP ¿se acuerdan de la vejiga de lucha? cuando vemos la agografía excretoria también nos puede pintar tuberculosis por ejemplo aquí es el signo de una estrechez del infundíbulo con la ilustración del cáliz esto es una tuberculosis urinaria ¿ven? es por esta imagen tuberculosis la filografía ascendente es colocar un catéter a través de un aparato que se llama citoscopio el citoscopio puede ser rique y flexible entonces el citoscopio se coloca por la uretra del paciente llega a la vejiga y ubicamos el miato ureteral por el miato ureteral colocamos un catéter y el catéter se le inyecta por ese catéter se inyecta el contraste desde el exterior ¿no? entonces por ese catéter se inyecta el contraste y se ve todo el sistema excretor entonces aquí no tenemos que saber el valor de creatinina ¿por qué? porque el contraste va directamente al sistema excretor con tal biografía excretoria ayuda del riñón y del glomérulo y del glomérulo pasaba el sistema excretor aquí de frente estamos pasando al sistema excretor entonces aquí no tenemos que por qué saber el valor de creatinina vemos mejor el contraste vemos mejor el contraste del tracto urinario porque aquí pintamos llenamos el contraste directamente a la ureter y a la pelvis renal entonces tiene mejor visualiza mejor el tracto urinario el sistema excretor que la ureter excretoria pero el único problema es que es un procedimiento invasivo con el estoscopio y entonces eso crea incomodidad en el paciente la filografía descendente precutánea o filografía anterior es cuando nosotros colocamos un catéter ¿no? un catéter en el riñón por ir a precutánea y colocamos el contraste y el contraste va del riñón hacia la vejiga ese catéter va al sistema excretor de frente al sistema excretor hacia la pelvis renal entonces el contraste va a ir del riñón hacia la parte inferior y eso cuando lo hacemos cuando no podemos hacer por ejemplo una filografía ascendente porque el paciente tiene una estrechez de uretra el paciente tiene una estrechez de uretra y no pasa el equipo o tenemos un niño de un año y no tenemos el equipo pediátrico entonces ¿qué hacemos? si necesitamos hacer una filografía haremos una filografía descendente colocando un catéter al riñón que pase hacia el sistema excretor y colocamos el contraste hacia la parte inferior el problema acá es que más que todo es que el paciente tiene que hacerse un procedimiento invasivo y el paciente acaba dañándose el parenque marrenal puede producir un traumatismo o un hematoma renal como efecto colateral ¿no? la cartografía axial es normalmente la ventaja es que nos da la densidad la densidad de la unidad de Haunfield la cual nos da lo más duro que es el tejido óseo que es más mil y menos duro es menos mil la tomografía nos dice la ventaja que es un imagen sólido líquida nos dice el tamaño por ejemplo el riñón puede medir el parenque marrenal vemos los espacios retropelitoriales ¿no? los ganglios ¿no? y en la tomografía la unidad de Haunfield también nos ayuda para ver el cálculo los cálculos que son muy duros son los que son cálculos que tienen más de mil unidades Haunfield y esos cálculos la liptotricia no lo puede romper entonces cuando hacemos una tomografía y nos dice que la liptotricia que el cálculo mide 1500 unidades Haunfield va a poder que sea más duro que el hueso y va a poder que sea como una piedra del río Rimac y entonces la liptotricia no la va a poder romper esa es la ventaja quizás en una tomografía comparada con una urafectoria pero también la urafectoria nos puede ayudar para ver imágenes quísticas como son estos quísticos que se encuentran ambos riñones y ese es el riñón poliquístico la cual ya sea que existe dos presentaciones del adulto y del infantil y esto puede producir daño renal y suciencia renal de la riñón poliquístico también podemos encontrar hidronefrosis de un solo riñón ¿no? y vemos el paréntema renal como está adelgazado y entonces vemos que este riñón ya no funciona porque el paréntema está delgado comparado con este paréntema que es el lado contralateral ¿no? entonces vemos tumores renales sólidos como este caso ¿no? de riñón como he estado viendo en cáncer renal ¿no? como imagen sólida la tomografía visical también nos sirve para ver imágenes sólidas las sólidas en la vejiga como también para ver ganglios pélvicos ¿no? ganglios pélvicos la tomografía liquidal quizás nos ayuda para ver también imágenes agitales en la cual podemos ver toda la imagen del tracto urinario no es como estas imágenes que son cortes nada más ¿no? cortes axiales aquí nos va esta imagen y por ejemplo en la tomografía axial lecoidal en este caso vemos un riñón herradura ¿no? y el riñón herradura podemos ver una masa sólida que está acá entonces cuando hablamos de un cáncer renal vemos que el cáncer renal ocurre hay que sacarle todo el riñón ¿no es cierto? entonces hay que hacer una nefrectomía radical entonces en este caso ¿qué tenemos que hacer? sacar todo el riñón herradura entonces cuando nosotros teníamos un solo riñón lo que se hacía paliativamente para que el paciente podía sobrevivir era hacer una nefrectomía parcial entonces cuando un paciente tenía un solo riñón o tenía un problema por ejemplo tenía diabetes con daño en ambos riñones y si queremos conservar mayor parenquema renal entonces teníamos que conservar el riñón y hacíamos una nefrectomía cuando se encontró la nefrectomía entonces muchos pacientes vivían más de 10 años y no tenían cáncer la conclusión que la nefrectomía se encontraba efectivo cuando el paciente tiene un tumor menos de 4 centímetros menos de 4 centímetros entonces una de las alternativas para una nefrectomía en un cáncer es hacer una nefrectomía parcial cuando el paciente tiene un estadio T1A ahora la nefrectomía aparte de dar esta imagen nos puede dar visualizar los vasos los vasos sanguíneos entonces con esa imagen nosotros sabemos que podemos cortar el riñón a ese nivel para hacer una nefrectomía parcial también en la nefrectomía podemos ver cálculos y todos los cálculos se ven blancos este es un cálculo coraliforme tenemos que decir este es un cálculo coraliforme es un cálculo de estruvita fosfatomone magnesio y que presiste en pealce calino y ejer una frecuente es protus también podemos ver malformaciones congénitas con la grafía escatoria como es la estrechez de la unión pirulateral la estrechez de la unión pirulateral produciendo hidronefrosis entonces esa imagen nos puede dar la tomografía helicoidal la resonancia magnética no tiene mayor sensibilidad que la tomografía la ventaja quizás de la resonancia magnética es que puede visualizar mejor los vasos sanguíneos los vasos renales entonces cuando vemos aquí la grasa se ve de color blanco a diferencia de la tomografía que la grasa se ve de color negro entonces cuando vemos la tomografía en toda la tomografía resonancia y ecografía los cálculos se ven blancos aquí podemos hacer un cálculo y la resonancia magnética tenemos tumores sólidos en la cual cuando vemos un tumor sólido no aumenta la sensibilidad de la resonancia con la tomografía entonces no es necesario sacar una tomografía para una resonancia para hacer un diagnóstico de cáncer renal la ortografía era una prueba que antes se usaba esa prueba se usaba para hacer el diagnóstico de cánceres cuando no había ni eco ni tomografía ni resonancia entonces veían la neoformación de vasos y ahí encontramos la posibilidad de que sea maligno actualmente la ortografía ya no se utiliza para eso la ortografía sirve para ver más que todo problemas vasculares congénitos o traumáticos entonces sabemos que en el riñón existe 5 segmentos vasculares tenemos 5 segmentos vasculares que son el apical superior medio inferior y posterior son 5 segmentos vasculares independientemente de cada uno de ellos entonces ¿qué va a pasar cuando tenemos un paciente que tiene un traumatismo renal? un paciente tenía un traumatismo renal y venía por hematuria el paciente tenía que sangraba sangraba y a veces lo único que quedaba era sacar el riñón la nefriotomía de ese riñón porque el paciente sangraba sangraba con la ortografía nosotros podemos buscar el vaso que está sangrando porque tenemos el cemento apical superior medio inferior y posterior entonces tenemos estos 5 segmentos y vemos el cemento que está sangrando y con la ortografía podemos embolizar el vaso que está sangrando con colágeno entonces ¿qué va a ocurrir? podemos embolizar este vaso y al embolizar este vaso salvamos al paciente de perder este riñón con la ortografía con la embolización ya con colágeno cuando hacemos la ortografía también nos sirve para ver masfragilaciones congénitas como son la estenosis de la arteria renal que produce hipertensión arterial o fístulas arteriovenosas que pueden ser causa de maturia ya pues de un traumatismo renal entonces también da masfragilaciones congénitas y traumatismos para esos dos casos se está dado la indicación de la ortografía y los traumatismos aparte de ver el diagnóstico también puede ser tratamiento con la embolización de la arteria que está sangrando con colágeno la hemografía renal es una prueba de la cual nos evalúa más que todo la función del riñón si nosotros tenemos un riñón que funciona y otro riñón que no funciona si le hacemos creatinina ¿cómo va a estar? normal porque basta con un riñón para que la creatinina esté normal si hacemos una apuración también va a ser normal entonces nosotros sabemos que cuando un riñón funciona o no funciona es cuando vemos esta imagen por ejemplo vemos esta imagen de acá decimos este riñón no funciona porque no tiene paréntema o porque el paréntema está agasado pero no sabemos cuánto de ese riñón funciona solamente creemos que no funciona porque el paréntema está agasado comparado con el otro lado entonces decimos el paréntema mide menos de un centímetro y ese riñón no funciona entonces si hacemos una creatinina o una apuración de creatinina en este paciente esa creatinina va a ser normal entonces ¿qué tenemos que hacer? para ver la función de este único riñón tenemos que hacer una gamografía renal entonces la gamografía renal nos va a dar un valor cuantitativo de cuánto funciona un riñón con respecto al otro cuando hacemos una gamografía renal la suma de ambos funciones debe ser el 100% 100% todo el lado izquierdo y el lado derecho normalmente debe ser 50% cada uno entonces si este riñón funciona 80 el otro riñón debe funcionar 20 si este riñón funciona 90 el otro debe funcionar 10 la suma debe ser el 100% eso se utiliza Tecnicio 99 este Tecnicio 99 es un revisótopo que se une con el DMCA el DPTA y el MAC-3 son vehículos que se unen con el Tecnicio 99 para hacer la gamografía renal entonces algunas sustancias se eliminan y se excretan otras no ¿cuál es la que no se excretan? el DMCA el DMCA no se excreta entonces solamente se va a quedar dentro del panínquima renal y nos va a visualizar cuánto es la captación del Tecnicio 99 en cada panínquima entonces si este me dio 80 este me dio 20 y con eso podemos medir la función excepto cuando un riñón no funciona cuando el riñón no funciona cuando funciona menos de 20% ese riñón ya no sirve ya no sirve entonces no determina eso ahora el DPTA la ventaja del DPTA y el MAC-3 es que se excreta y al excretarse nos puede dar una imagen como si fuera una agografía excretoria entonces ven acá este es lo azul es el Tecnicio 99 que está cayendo que es un revisótopo y se puede ver la imagen como si fuera un riñón y el ureter y la vejiga la ventaja del DPTA y el MAC-3 que se excreta es que no produce daño renal este revisótopo no produce daño renal entonces se puede usar en pacientes que tienen insuficiencia renal y también se puede usar en niños que tienen todavía la unión maduro entonces nos puede dar como si fuera una agografía excretora las imágenes de tracto urinal superior inferior entonces la ventaja también del DPTA y el MAC-3 es que nos da unas curvas estas curvas tienen tres fases una fase vascular una fase neforápica y una fase excretora son las tres curvas que vemos acá es la curva azul el MAC-3 y el DPTA se excretan y entonces da estas curvas la azul es la normal da una fase vascular una fase neforáfica y una fase excretora cuando saltea una de esas curvas entonces uno puede sospechar cuál es la causa que está produciendo el daño lo que va a pasar si tenemos un cálculo tenemos un cálculo entonces la curva no va a caer como la fase excretora sino la curva va a estar paralelo al eje entonces sabemos que si hay un cálculo que obstruye la fase excretora entonces el cálculo va a impedir que la curva caiga como en la curva de Gauss y no va a estar así entonces cuando vemos la curva roja la curva roja es un ya esto es patológico entonces vemos miren la fase vascular está normal pero la fase neforáfica no llega hasta arriba entonces ¿qué quiere decir? que hay un daño en la fase neforáfica ¿qué quiere decir un daño en la fase neforáfica? que tienen su ciencia renal y en segundo lugar vemos que la curva usted me guía al pico y debería caer como un cerro aquí no cae sino está paralelo al eje entonces ¿cuál es la conclusión? que el paciente ha tenido un problema obstructivo de una causa que ha producido un daño renal ¿ya? entonces este sería un daño renal por un problema obstructivo otra ventaja que nos da la hemografía renal con el DPTI y el MAC-TRECH es que con estas curvas podemos ver si el problema es de tipo funcional o de tipo mecánico y cómo podemos saber si es de tipo funcional mecánico de la obstrucción dando furosemida cuando es un problema funcional los problemas congénitos principalmente son estrecheces que dejan pasar la orina y cuando son de tipo mecánico no dejan pasar la orina y malogran el paréntesis renal entonces ¿cómo podemos salvar eso? solamente con la prueba de PTA y MAC-TRECH usando furosemida al usar furosemida lo que hace la furosemida es aumentar la duresis y al aumentar la duresis de la orina aumenta la presión y si el paciente tiene un daño renal por ejemplo este es el daño renal y si es de tipo funcional entonces la curva cuando dando furosemida si es de tipo funcional empieza a caer pero si es de tipo mecánico la curva sigue igual no cae y con eso demostramos si es de tipo funcional o de tipo mecánico ¿ya? las causas funcionales no se operan porque no produce daño el panínquima y los mecánicos si se operan porque si se produce daño renal la uretra y la cistografía son pruebas que las cuales en el caso de la cistografía es colocar un catéter dentro de la vejiga para pintar la vejiga y vemos el tamaño y la forma de la vejiga y vemos si existe reflujo vesico lateral en el caso de la vejiga en el caso de la uretra colocamos una sonda a la punta del pene y nosotros colocamos e inyectamos contraste a la punta del pene para ver la uretra la uretra tiene un diámetro de un centímetro entonces aquí en la uretra podemos ver estrechezas cuando hacemos de la uretra podemos ver dos tipos de imágenes de la uretra la uretrografía retrógrada y la uretrografía miccional cuando hago una uretrografía retrógrada veo solamente el contraste en la punta del pene y llevo el contraste hacia la vejiga hacia la vejiga por eso se llama retrógrada y entonces queda por ocurrir que los esfínteres que están en la parte posterior los esfínteres que están en la uretra membranosa y la uretra prostática van a estar cerrados porque estoy llenando contraste de la uretra y como para que el paciente no se escape la orina los esfínteres van a estar cerrados porque el paciente no está miccionando entonces el esfínter de estar cerrado va a parecer como un silencio o como si fuera una zona estrecha ¿ya? entonces ¿qué hay que hacer para que el paciente abra la uretra posterior que la uretra prostática membranosa tiene que orinar y entonces hago la uretrografía miccional entonces para ver la uretra anterior hago la uretrografía retrógrana que quiere decir que le coloco contraste de la punta del pene hacia la vejiga pero la parte posterior no me interesa porque sé que debe estar cerrado o se va a dar un silencio porque aquí la uretra posterior uretra que está formada la uretra prostática y la uretra membranosa cierro la uretra para que no se llene el contraste y va a parecer como un silencio o va a parecer como si fuera un estrechezo entonces esto sirve para ver solamente la uretra anterior hasta la uretra vulvar si quiere ver la uretra posterior entonces tengo que llenar la vejiga con contraste llenar la vejiga con contraste y abrir la uretra posterior ¿cómo abro la uretra posterior? haciendo que el paciente miccione entonces al miccionar los filtros se relajan y empieza el contraste a salir por la uretra prostática y la uretra membranosa y esta es la uretrografía miccional cuando tenemos la uretrografía retrógrada por ejemplo esta es la uretrografía retrógrada donde el paciente tiene una fractura de pelvis y entonces miren acá esta sería la lesión de la uretra posterior pero para esto tendríamos que hacer una uretrografía miccional la cistografía es una prueba que nosotros colocamos un contraste por la vejiga y entonces cuando se ve el contraste solamente se tiene que ver la vejiga como en este caso solamente se tiene que ver la vejiga pero si vemos el ureter reflujo vesico-letral reflujo vesico-letral y también podemos ver las formaciones dentro de la vejiga como son fístulas vesico-vaginales o vesico-intestinales que el contraste se está yendo hacia otro lado las fístulas la cistoscopía es la prueba endoscópica vemos la vejiga podemos ver problemas hemorrágicos por infecciones podemos ver tumores en la vejiga o también podemos ver cálculos dentro de la vejiga con la cistoscopía que es el estudio usando el cistoscopio y parte de la urinamia que lo hemos visto una parte de la urinamia es la flujometría que hemos visto cuando hemos visto HEP el paciente que se hace ya hemos dicho que la urinamia mide la función de la salida de la orina midiendo las presiones y volúmenes hemos visto una parte que es la flujometría la flujometría el paciente orina y mide la velocidad con que el paciente mixiona y eso lo hemos visto en HEP el paciente orina un water este water el paciente orina de water y tiene que ser igual que un water porque si al paciente le dan una botella para que orine o un vaso para que orine obviamente nunca se va a sentir cómodo como orinar un water por más que para qué quiere la tapa para qué quiere la tapa el paciente para qué quiere la tapa para que se sienta que está en su casa para que se sienta que está en el baño y qué va a pasar si nosotros colocamos a cinco enfermeras que lo están viendo nunca va a mixionar normal entonces la idea para ver la flujometría es que el paciente orine un water y ese water tiene traductores que nos dicen la velocidad con que el paciente mixiona y nos dice la computadora cuánta es la velocidad en la mixión ya saben que la flujometría debe ser más de 15 centímetros por segundo normalmente y menos de 10 es un problema obstructivo severo de 10 a 12 es una resolución moderada y de 12 a 15 es una resolución leve otra prueba que usamos es la sistometría la sistometría es la prueba de las cuales es la flujometría la curva que va creciendo y después va bajando porque va bajando el volumen de orina y va bajando la presión de orina sobre el volumen y eso hace que disminuya la velocidad la sistometría ya hemos visto en incontinencia urinaria se coloca en catéteres para medir la presión de la vejiga entonces se coloca un catéter en la vejiga se coloca un catéter en el ano o en la parte vaginal para medir la presión abdominal y un catéter en la vejiga para medir la presión vesical y hacemos que con la sistometría va a medir las presiones y hemos dicho que la presión de la vejiga es la suma de dos presiones la presión de la vejiga es la presión de músculo retrusor con la presión abdominal que normalmente la persona debe ser cero entonces si una persona normal la presión es cero abdominal es cero entonces la presión intravesical debe ser igual a la presión de músculo retrusor pero si el paciente puja para avinar si tiene próstata y puja para avinar entonces está aumentando la presión abdominal entonces la presión vesical va a ser la presión abdominal que está haciendo más la presión del músculo retrusor son las tres presiones como mismo la presión rectal o abdominal con el traductor que se coloca en el ano un catéter que se coloca en el ano o en la parte vaginal y como mismo la presión vesical con un catéter que se coloca dentro de la vejiga y eso nos da la sistometría aparte de eso tenemos otra prueba que es la electromigrafía la electromigrafía hemos visto flujometría hemos visto sistometría y ahora va a ser la electromigrafía la electromigrafía es colocar un catéter en el ano unos chupones en el ano estos chupones en el ano nos dicen la actividad del efínter externo del ano y el efínter externo del ano está enervado por el nervio pudendo y el nervio pudendo ¿por qué nos interesa? porque el nervio pudendo también enerva el efínter externo urinario ¿está bien? acuerden que esta la gloria membranosa está enervado por el nervio pudendo que está en S2, S4 y ese nervio también está enervando el nervio anal el efínter anal entonces se coloca unos chupones en el ano y eso que nos va a indicar la actividad del efínter externo entonces ¿cómo se ve la actividad del efínter externo con esta actividad así? este es el efínter externo que está activo cuando el paciente no está orinando el efínter externo se tiene que cerrar entonces ya está cerrado y entonces hay actividad cuando la vejiga no está contrayéndose no está orinando entonces la vejiga tiene que hacer una presión de 0 a 10 de 0 a 10 cuando el paciente ya empieza a mixionar la vejiga empieza a aumentar la presión y los efínteres se tienen que relajar por eso que se ve un silencio acá y eso nos indica la coordinación entre la vejiga y el efínter cuando la vejiga se contrae y el efínter se contrae eso se llama disinergia entonces si vemos que esta imagen se ve contraída quiere decir que el efínter interno externo se está contrayendo cuando la vejiga se está contrayendo y eso se llama disinergia descoordinación entre la vejiga y el efínter y eso lo hace la y eso lo hace la como se llama la electromiografía lo que nos falta es el perfil de presión uretral que cosa significa el perfil de presión uretral es medir el efínter interno la presión del efínter interno y sabemos que el efínter interno está enredado por los hombres por la uretra prostática ¿no es cierto? entonces colocamos un catéter hasta la uretra prostática hasta la uretra prostática colocamos un catéter y medimos la presión del efínter interno la presión del efínter interno debe ser una presión de 60-80 ¿qué va a pasar si esa presión siempre es cero? si la presión siempre es cero hay daño del efínter interno por una cirugía de próstata y el paciente queda incontinente de por vida ¿ya? entonces con eso podemos medir la presión del efínter interno colocar un catéter donde se encuentra la uretra prostática o el catéter proximal de la uretra de la mujer ¿no? porque eso nos mide el efínter interno y eso nos mide el perfil de presión uretral la medición del efínter interno entonces la medición del efínter interno se mide con el perfil de presión uretral para medir la función del efínter interno la uretra biografía que se coloca chupándose el ano para medir el efínter externo ¿no? que es un nervio pudendo que se encuentra enervando el efínter externo del ano el mismo nervio que se encuentra enervando el efínter externo de las vías urinarias la flujometría nos dice la velocidad con que el paciente emicciona y la sistometría nos mide las presiones dentro de la vejiga y la cual nos ayuda por ejemplo para ver las incontinencias urinarias de urgencia o la incontinencia urinaria de esfuerzo ¿no? o también para ver las vejías hiperactivas ¿no? o si el paciente puja para urinar y se ve la presión urinaria que está aumentada ¿no? es la sistometría ¿qué cosa es la biurinamia? la biurinamia es mirar todo lo que estamos viendo haciendo estas pruebas haciendo todo esto colocando contraste a la vejiga y tomando placas una película para ver cómo transcurre la orina a través de la uretra y hacia el pene ¿no? pero tomando las presiones de lo que hemos estado hablando esa es la biurinamia y esas son las pruebas que usamos en la urinamia ya hemos visto algunas pruebas antes ¿no? en continuación urinaria y que hemos visto en HBP la marfiosia hemos visto ya que se utiliza technetium 29 y ese technetium se le capta más que todo cuando hay cáncer especialmente en los huesos y cuando encuadra los inflamatorios ¿ya? entonces cuando vemos cáncer de próstata usamos la marfiosia la marfiosia mira acá el hueso en la cabeza del fémur mira cómo capta lo negro esa es captación de technetium 29 por cáncer de próstata igual que la columna lumbar ¿ya? y vamos a ver traumatismo del tracto urinario cuando vemos traumatismos el traumatismo más frecuente es el riñón ¿ya? entonces cuando tenemos traumatismo puede ocurrir cualquier parte del tracto urinario pero el martes más importante es el riñón ocurre un 67% de los casos después vimos el segundo lugar es la vejiga y ya después los otros órganos como son la parte genital ¿no? pero el sistema más frecuente es el riñón entonces cuando vemos traumatismos de riñón normalmente los traumatismos pueden ser penetrantes o apenetrantes cuando son no penetrantes son los contusos y son los más frecuentes el 80% cuando son traumatismos contusos caídas golpes tenemos que tener un fenómeno que se llama el fenómeno desaceleración el fenómeno desaceleración es cuando por ejemplo un paciente está cayendo de un paracaídas suelta el paracaídas y de repente el paracaídas sube arriba y después baja eso es el fenómeno desaceleración y cuando ocurre eso ocurre esto cuando el riñón el paciente está paracaídas si sube y baja ocurre un estiramiento de la arteria y los vasos renales y al ocurrir eso mayor incidencia de trombosis y que exista un silencio arterial por la trombosis isquemia y el riñón se pierde entonces puede ocurrir una oclusión de la arteria renal por lo menos desaceleración por el hecho de hacer ese movimiento de una subida y bajada brusca haciendo que la arteria se estire y producir una trombosis de la arteria y también puede ocurrir una compresión de la arteria renal con la pared abdominal y producir una trombosis entonces eso fue el fenómeno de desaceleración que tenemos que ocurrir cuando hay un traumatismo contuso cuando tenemos un traumatismo penetrante las armas blancas y el fuego son las más frecuentes y normalmente el cuadro clínico es las funciones vitales aquí nadie va a ver el riñón por fuera realmente lo que nosotros vemos lo que nosotros vemos lo que nosotros vemos es las funciones vitales cuando vemos las funciones vitales nos vemos la taquicardia la hipotensión arterial ¿no? realmente el paciente tiene tiene taquicardia y hipotensión arterial ¿no? entonces esos son los que nos pueden dar un vicio que el paciente está descompensado en magnéticamente cuando un paciente tiene traumatismo renal la hematuria no representa el grado de traumatismo el paciente tiene un traumatismo renal menor y puede tener una gran hematuria podemos tener un traumatismo renal mayor y no tener hematuria entonces la hematuria no representa el grado de lesión el grado de lesión no va a ser representado por la hematuria entonces la hematuria nunca va a representar el tipo de traumatismo que tiene el riñón cuando tenemos un traumatismo vamos a tener que hacer estudios de imágenes siempre especialmente cuando son arma blanca o arma de fuego hay que estudiar estudios de imágenes y cuando nosotros tenemos estudios de imágenes solamente hay un solo caso en el cual nosotros podemos decir que el paciente solamente hay un solo caso en el cual el paciente tenemos una seguridad con una certeza de un 90% que el paciente tiene un traumatismo renal menor el único caso en el cual podemos tener una certeza que tiene un traumatismo renal menor cuando el paciente tiene micromaturia y no tiene ninguna descompensión hemodinámica o sea no tiene ni hipotensión ni taquicardia y solamente tiene micromaturia cuando el paciente tiene esa micromaturia y no tiene ninguna descompensión hemodinámica la primera posibilidad es que tenga un traumatismo renal menor entonces con esa razón el paciente podemos saber con certeza que debe estar observación nada más porque el primer tratamiento es observación pero en todos los otros casos el paciente que tenga macromaturia que tenga shock hipovelémico que tenga una herida de arma blanca o arma de fuego tienen que detrás tenemos que explorar con estudio de imágenes ¿cuál es estudio de imágenes más importante? la tomografía y en la tomografía nosotros vemos los diferentes grados de lesión del riñón el grado 1 es cuando nosotros tenemos un hematoma un chinchón en el riñón pero sin daño del parenquema renal el parenquema está intacto y solo me ha hecho un hematoma el grado 2 es cuando el parenquema se ha roto y se ha roto menos de un centímetro el grado 3 es cuando el parenquema se ha roto más de un centímetro el grado 4 es cuando se ha roto el pedículo renal se ha roto el uretero o el lapelvis renal y el grado 5 cuando ustedes tiran un vaso al suelo y estalla el riñón un vaso que estalla al suelo igual estalla es un estallamiento del riñón como un tirar un vaso al suelo entonces son 5 grados grado 1 cuando hay un moretón o un hematoma el riñón pero no se ha roto el parenquema el grado 2 cuando se ha roto el parenquema menos de un centímetro el grado 3 cuando se ha roto más de un centímetro el grado 4 cuando hay compromiso del sistema excretor el uretero o la pelvis y grado 5 cuando hay extrañimiento renal la prueba más importante para el diagnóstico no es la ecografía ni es la ecografía excretoria ni la ecografía ascendente ni ascendente sino es la tomografía el resto de pruebas son estudios auxiliares que nos pueden ayudar a complementar la tomografía pero es la prueba más importante entonces la ecografía va a determinar el grado de lesión y entonces vamos a ver este ¿qué grado de lesión es? 1, 2, 3, 4, 5 si nosotros vemos el riñón este es el riñón normal y es este riñón que tiene un hematoma así se ve la sangre y mire acá hay compromiso del parenquema el parenquema está intacto o está roto está intacto se ha deformado un hematoma entre el parenquema y la cápsula entonces ¿qué traumatismo es? grado 1 grado 1 porque el parenquema está intacto mire acá esta tomografía se ha roto el parenquema más de un centímetro grado 3 grado 3 cuando vemos acá el parenquema mire acá está roto el parenquema más de un centímetro y el contraste es lo blanco entonces ¿qué está pasando con contraste? se está saliendo ¿qué grado es? grado 4 entonces con la tomografía nosotros podemos saber el grado de traumatismo y qué importancia eso tiene porque el grado 1, 2 y 3 4 y 5 algunos tienen que trasala 1, 2 y 3 son los traumatismos renales menores y 4 y 5 son los traumatismos renales mayores el 4 y 5 posiblemente el paciente tiene que trasala operaciones y 1, 2 y 3 el paciente tiene que estar en reposo absoluto ¿ya? esa es la importancia de los grados de traumatismo el grado 4 y 5 tienen que trasala y 1, 2 y 3 tienen que estar en reposo absoluto entonces cuando antiguamente no había existido nada obviamente ni tomografía nada entonces el paciente podía mostrar el daño con la ortografía pero actualmente la ortografía se utiliza ¿para qué? para buscar el vaso que está sangrando y aparte de eso embolizar el vaso que está sangrando para salvar el riñón ¿ya? entonces la ortografía actualmente se utiliza para eso para tratar de salvar ese riñón buscando el vaso que está sangrando y embolizarlo ya sabemos que tenemos 5 segmentos vasculares y cada segmento vascular es independiente superior superior apical medio inferior y posterior este es un segmento medio y miren que ese vaso estaría sangrando la resonancia magnética no tiene mayor sensibilidad que la tomografía entonces basta una tomografía para ser el diagnóstico igual que el cáncer renal ¿cuáles son las indicaciones por las cuales tiene que trasala? obviamente la mayoría de los casos normalmente el paciente tiene que estar en reposo absoluto y con eso se solucionó el problema especialmente cuando son traumatismos renales menores pero cuando son traumatismos renales mayores el paciente tiene que entrar a sala ahora ¿cuándo tenemos que entrar a sala? cuando tenemos armas blancas o de fuego ese paciente tiene que entrar a sala o cuando el paciente tiene entramos a sala para el problema intestino y encontramos una masa pulsante en el retroperitoneo o cuando el paciente tiene a pesar de que pasamos 2, 3, 4 unidades de sangre sigue chocado entonces quiere decir que hay un vaso que está resangrando y que está chocando al paciente y obviamente cuando el paciente tiene un solo riñón y se ha lesionado ese único riñón para tratar de explorar ese riñón entonces obviamente lo más importante es el cuadro clínico el paciente está chocado sigue chocado y el paciente sigue pasando de sangre y se sigue descompensando hemoinálicamente ustedes ven que la piel está una la sedación en la zona lumbar obviamente la primera posibilidad es que tengamos un traumatismo renal indicaciones relativas con el estrabas urinario o sea que hay un urinoma necrosiparenquima derrumbos arterial ¿no? ¿cuál tratamiento? antiguamente cuando había nada que hacer era el paciente está sangrando entonces tenemos que sacar el riñón la nefrofarmia total la nefrofarmia parcial tratar de solucionar el traumatismo renal y desinuar la lesión y la artografía demorizando la arteria que está sangrando eso es lo que se realiza los tratamientos las complicaciones siempre es formar urinomas estos urinomas se puede infectar y formar abscesos también puede ocasionar fístulas arteriovenosas y hipertensión arterial entonces son las complicaciones que puede ocurrir un traumatismo el paciente puede tener hipertensión puede tener fístulas arteriovenosas y puede producir sangrados sematurias también puede tener abscesos como consecuencia de urinomas que es la colección de urina que se conforma ahí nuevamente el paciente se puede morir por un traumatismo renal gracias a todos gracias a todos